Hoy estuvimos en el Consejo Nacional Directivo del SENA, contamos con una visita muy especial, la del Secretario General de la Presidencia, que vino a dar un saludo a todos los consejeros y a despedirse de la entidad más querida por todos los colombianos, el SENA. Hemos querido que este Consejo Nacional tuviera la presencia del Director Saliente para que le pudiéramos agradecer y reconocer la inmensa labor que adelantó al frente de esta institución que con muy buen criterio el señor Presidente de la República considera la joya de la corona de los colombianos. Adelantamos muchas acciones porque el SENA avanza y el SENA es una entidad tan grande que requiere el día a día estar de manera constante. Hoy los consejeros aprobaron más de 3.300 millones de pesos en capital semilla del Fondo Emprender, de igual manera aprobaron el plan de acción de la entidad, el anteproyecto del presupuesto y las normas de competencia laboral que permiten que cada vez el SENA tenga más formación con mayor pertinencia en todas las regiones. El SENA continúa y seguimos avanzando y ejecutando todos los proyectos y todas las necesidades que esta entidad necesita. Gracias. 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 Gracias.